y hola cómo están un saludo cordial a todos mis suscriptores y suscriptoras de su canal favorito psico master bien el día de hoy me acaba de llegar muchos mensajes no de muchos suscriptores y suscriptoras las cuales tienen dudas inquietudes no acerca de un tema muy importante y muy relevante para que ustedes puedan el día de hoy no tener conocimientos y bueno estas personas me escriben preguntándome acerca de que acaban de estar con sus parejas y al momento de eyacular ellos quedan con la duda de saber cuánto tiempo pueden vivir los espermatozoides ya sea dentro de la cavidad vaginal de la mujer o cuando son expulsados al aire libre ok entonces ellos tienen esas dudas me preguntan muy preocupados no y quieren saber cuál es el tiempo de vida de estos gametos que son expulsados por el hombre al momento de la eyaculación y bien entonces respondiendo sus dudas y sus inquietudes el día de hoy nuestro tema a tratar y justamente es ese no cuánto tiempo pueden durar o cuánto tiempo viven los espermatozoides dentro de la cavidad vaginal de la mujer o cuando son expulsados al medio ambiente bien entonces si quieres saber la respuesta no de este interrogante te pido que por favor me acompañes a lo largo del vídeo para que tú puedas también tener ya una como se dice una perspectiva más clara en torno a cuánto pueden vivir estos gametos no ya sea dentro de la mujer o en todo caso en el medio ambiente bien como sabemos los espermatozoides son unos gametos muy delicados que son expulsados por el hombre al momento de la eyaculación ok cuando el hombre entonces alcanza el clímax máximo no entonces él eyacula y expulsa espermatozoides ya sea dentro de la cavidad vaginal de la mujer no mediante las relaciones sexuales o en todo caso puede expulsarlos también no al aire o en el medio ambiente no según las condiciones ok quiero que sepan algo ok para que ustedes puedan también sacar sus propias conclusiones los espermatozoides primero cuando son eyaculados dentro de la cavidad vaginal de la mujer no mediante las relaciones sexuales para que ellos puedan sobrevivir no dentro de la vagina de la mujer la vagina de la mujer tiene que cumplir ciertos como se dice ciertos requisitos no que se encuentre en las condiciones adecuadas no ese es el primer requisito y que la temperatura de la cavidad vaginal de la mujer sea también la adecuada para los espermatozoides entonces estas dos condiciones en la cual de la cual no estamos hablando solamente se van a cumplir cuando la mujer se encuentra no en su día de ovulación es decir cuando la mujer se encuentra en su día de ovulación por lo general la temperatura de la cavidad vaginal no cambia varía a una temperatura adecuada para que los espermatozoides puedan vivir ahí y también la concentración del ph de la cavidad vaginal también cambia no a unos ciertos niveles que también son favorables para que los espermatozoides puedan vivir ahí es decir cuando el hombre eyacula dentro de la cavidad vaginal de la mujer y la mujer se encuentra en sus días de ovulación por lo general entonces el espermatozoides puede vivir dentro de la cavidad vaginal de la mujer no en sus días de ovulación entre 2 y 5 días ok pero si la mujer supongamos que no se encuentra en sus días de ovulación y el hombre eyacula dentro de la cavidad vaginal por lo general cuando la mujer no se encuentra en sus días de ovulación el ph la concentración de ph desciende y la temperatura también de la cavidad vaginal descienden por lo tanto el espermatozoides dentro de la cavidad vaginal de la mujer cuando no se encuentra en sus días de ovulación puede llegar a vivir entre 20 y 30 minutos ok entonces quiero que ustedes tengan en cuenta eso entonces de qué depende que el espermatozoides pueda vivir más o menos tiempo dentro de la cavidad vaginal de la mujer entonces depende de dos factores muy importantes como hemos dicho uno la temperatura y dos de la concentración de ph que tenga la cavidad vaginal entonces si la mujer se encuentra en sus días de ovulación la concentración de ph es alta y la temperatura también es alta por lo tanto son condiciones favorables para que los espermatozoides eyaculados dentro de la cavidad de la mujer puedan llegar a vivir entre dos y cinco días ok si la mujer no se encuentra en sus días de ovulación la temperatura desciende y la concentración de ph de la cavidad vaginal también desciende y por lo tanto no son las condiciones tan favorables para que los espermatozoides puedan vivir ahí a lo mucho como hemos dicho los espermatozoides pueden llegar a vivir entre 20 y 30 minutos en la cavidad vaginal cuando la mujer no se encuentra en sus días de ovulación entonces como ven depende mucho la temperatura y la concentración de ph y depende mucho también en los días de ovulación y los días de no ovulación ok para que los espermatozoides puedan vivir no y se den las condiciones necesarias para que ellos puedan también sobrevivir dentro de la cavidad vaginal de la mujer ahora este panorama cambia muchísimo no si es que los espermatozoides son eyaculados al medio externo son eyaculados al medio ambiente o son eyaculados como se dice al aire estas condiciones cambian mucho y varían mucho cuando los espermatozoides son eyaculados al medio ambiente es decir expuestos al aire la temperatura la radiación solar la radiación como se dice artificial de la luz no van a hacer que los espermatozoides mueran enseguida en cuestión de minutos ok entonces si los espermatozoides son expulsados al medio ambiente al aire uno puede suceder lo siguiente primero que se sequen ok si el espermatozoide se seca prácticamente ya están muertos porque ya perdió movilidad ya perdió esa facultad para que puedan nadar y como hemos dicho los espermatozoides son gametos muy delicados que al no encontrarse en las condiciones adecuadas como son la concentración del aire la concentración de CO2 como son por ejemplo la radiación solar la luz artificial también en este caso entonces lo van a secar y lo van a matar en cuestión de minutos entonces cuando también por ejemplo los espermatozoides son expulsados al aire pierden rápidamente lo que viene a ser la facultad para que ellos puedan nadar o sea es decir pierden la movilidad y al perdemos movilidad los espermatozoides ya prácticamente quedan inservibles para que puedan fecundar un óvulo entonces por eso les digo cuando el hombre eyacula en el aire es decir eyacula por ejemplo en la cama o cerca a su pareja o en el piso o en la pared o eyacula en la taza del baño entonces es imposible que se dé un embarazo en esas condiciones porque como hemos dicho los espermatozoides cuando son expulsados al aire o cuando son expulsados al medio ambiente rápidamente pierden la facultad para que puedan fecundar ya que quedan inmóviles o se secan o de plano ya quedan totalmente inservibles para lo que viene a ser la fecundación así que no se preocupen más bien entonces para cerrar la idea los espermatozoides dentro de la cavidad vaginal siempre y cuando la mujer también se encuentre en sus días de ovulación los espermatozoides pueden llegar a durar entre 2 y 5 días si la mujer no se encuentra en sus días de ovulación no pero el hombre eyacula dentro de la cavidad vaginal los espermatozoides pueden durar ahí entre 30 y 20 minutos ok depende mucho de si está ovulando o no está ovulando la mujer y bien cuando el hombre eyacula en el aire en el medio ambiente cuando es expulsado no como se dice expuestos a la luz solar no a la luz artificial a la temperatura ambiental los espermatozoides mueren en cuestión de minutos o segundos ok no se preocupen más bien espero que les haya gustado este vídeo espero que les haya informado mucho y que ustedes ya puedan no saber en qué condiciones el espermatozoides vive más vive menos o vive no o vive un par de días más no o en este caso un par de días menos ok les mando un saludo cordial a todos mis suscriptores y suscriptoras espero que les haya encantado este vídeo denle en like por favor y suscríbanse a su canal favorito psicomáster bien ya nos vemos hasta una siguiente oportunidad cuídense mucho